Hola gente, bienvenidos seáis a las logradas aventuras del WoW. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo conseguir todo el conjunto, digamos el set, que se compone de tres piezas de Jaliscan, ¿vale? Se llama Jaliscan en honor a Jalisco, ¿vale? México. Pues bien, es el que estáis viendo aquí, el personaje que tengo aquí, el no muerto, ¿vale? Y os voy a contar pues eso, cómo conseguir tanto la cabeza, el pecho y el pantalón para que podáis transfigurar vuestro personaje con el conjunto, bueno, set, entre comillas, de Jaliscan, ¿vale? Para empezar os voy a contar cómo conseguir primero el pecho y los pantalones y por último el sombrero muy característico que es el de Jaliscan, así rollo mexicano. Luego, de hecho, lo que es pies, cinturón y la espalda, pues es opcional, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso le he puesto la espalda, le he puesto esto de la gallina con los huevecitos, la Salten, que es del puesto comercial, le he puesto el cinturón que sale con la petaca, que si no recuerdo mal es de esta misma, o sea, de la expansión de Dragonflight y las botas que llevo es de las pruebas del estilo, que son rollo camperas. Pues bien, os voy a mostrar todo lo que necesitáis conseguir para poderlo transfigurar, ¿vale? Antes de mostraros todo lo que os quiero mostrar a continuación, recordaros que estoy streameando en la plataforma morada de tweets de miércoles a domingo por las tardes, noches, hora peninsular. Si os apetece, pasad, que ahí hay una comunidad muy sana que nos apasiona, a todos los que estamos por ahí, nos apasiona tanto los logros como el coleccionismo y ahora sí que sí, vamos al kit de la cuestión y os voy a mostrar lo que tenéis que conseguir. Primero de todo nos tenemos que dirigir a Tanaris, ¿vale? Eso se encuentra en Calindor y nos vamos a dirigir a Gaddezan, ¿vale? Concretamente aquí donde estoy yo, aquí hay una caseta, que vamos a encontrar una diseñadora de moda y esta nos va a vender los dos patrones de sastrería para el pecho y los pantalones, ¿vale? Le vamos a dar... ¿Te enseño mis mercancías? Y vamos a ver qué tiene. Pues bien, como podéis ver, esta de aquí que se llama Mudista Hat Tancia, pues si pasáis página nos va a vender tanto el patrón de la chaqueta de Jaliscan como el patrón para los pantalones de Jaliscan, ¿vale? Este de aquí, ¿no? Este es, bueno, esto es por si queréis también los zapatos, lo voy a pillar también. Pero lo importante es compraros tanto el patrón de la chaqueta como el patrón de los pantalones, ¿vale? Os va a costar muy poco. Por ejemplo, este patrón vale 42 platas, 75 cobres y esto de aquí, pues vale 47,50, ¿vale? 47 platas con 50 cobres. Lo compráis, tenéis que tener, requiere esa sastrería clásica, 250 y una vez tenéis el patrón, fabricáis tanto la chaqueta como el pantalón y ya lo tendríais para transfigurarlo con todos vuestros personajes de toda vuestra cuenta. ¿Por qué? Porque estos objetos, como podéis ver, son cosméticos. Con lo cual, al ser un objeto blanco y cosmético, da igual que seas placa, seas malla, seas cuero o seas tela. Lo vas a poder transfigurar, ¿vale? Eso por ahí, estos son las dos piezas, que es por patrón, que te lo va a vender. Esta de aquí, que las coordenadas de la caseta, aquí en Gadezan, son 50, 94, 28, 50. No tiene pérdida. De hecho, las tres casetas que hay, que hay instructores, es la que queda en medio, ¿vale? Pues bien, ahora vamos a pasar al tema del sombrero, ¿vale? El sombrero también es un cosmético, pero en vez de comprarlo, pues es de misión. Bueno, os recuerdo que para poder optar para esta misión, tenéis que veniros aquí, donde se ve el icono de unos prismáticos, que es el rastreo. Vamos a rastrear, por aquí tiene que estar... Misiones tribales, ¿vale? Que no lo había, perdón. Misiones tribales marcado. ¿Para qué? Porque una vez salimos de aquí, concretamente donde están las monturitas, vamos a encontrar a este NPC llamado Don Carlos, ¿vale? Que también, como podéis ver, lleva todo el conjunto de Jaliscan, ¿vale? Bueno, de aquí también podéis sacar la idea, pues por ejemplo, de las piernas, bueno, eso es a vuestro gusto. Pues bien, vamos a coger la misión que nos da... ¿Puedo ayudarte? Que es Bonito Sombrero, ¿vale? Tan simple como coger la misión. Deciros que os recomiendo que esto lo hagáis con un personaje que nunca haya hecho estas misiones, ¿vale? No vayáis con uno que lleva muchos años y al igual ya tenéis la misión cogida y nos la va a dar. Por eso os recomiendo que, por ejemplo, un personaje recién subido al 70 o que no haya hecho la cadena de Tanaris, ¿vale? Pues bien, vamos a coger la misión. Nos vemos luego. Y la misión nos dice lo siguiente. Don Carlos te ha retado involuntariamente que derrotes a su yo joven en la antigua Laderas de Trabalomas. Y nos va a recompensar con el sombrero, ¿vale? Que es cosmético. Pues bien, es muy simple. Aceptamos la misión. Por la alianza. Y eso tenemos que ir a Cavernas del Tiempo y nos vamos a ir a las antiguas Laderas de Trabalomas, ¿vale? Pues vamos para allá. Y ya veréis que la misión es muy sencilla. Es ir allí donde está paseando Don Carlos, que también tenéis la posibilidad de conseguir el gorro de Don Carlos. Pero bueno, eso es la parte. Y vais a ver cómo me... Es muy simple la misión. Pues vamos para allá. Pues bien, gente. Ya me encuentro justamente delante de la puerta antes de entrar a la estancia de Laderas de Trabalomas. Recomendaros que, sobre todo, ponerlo en modo normal, ¿vale? No hace falta que lo pongáis en heroico. En modo normal ya os vale para completar la misión que nos ha dado de bonito sombrero, ¿vale? Pues es tan simple como darle aquí y mirar que esté en modo normal. Lo vamos a poner en modo normal. Cuando entremos, según la raza que estéis, os va a cambiar a humano, ¿vale? Porque se supone que nos vamos al pasado. Entramos y tan simple como buscar a Don Carlos por el camino y ya está. ¿Veis? Como podéis ver, me ha transformado en humano. Bueno, vamos a coger una montura, por ejemplo, esta mismo. Y vamos para allá. La entrada se hace un poquito larga, pero no hay problema. Vamos para allá y... Lo dicho. Vamos solamente a buscar a Don Carlos porque lo único que nos interesa de aquí es buscar a Don Carlos que está patrullando por el camino. Bueno, lo matamos y ya tendremos la misión completada, ¿vale? Si veis por aquí alguna misión, nos recomiendo que la cojáis. Sobre todo no cojáis el dragón porque si no nos va a llevar a otra zona y no nos interesa que nos mueva, ¿vale? Vamos a ir directamente a lo que estamos buscando realmente. Pues bien, en este camino que nos encontramos aquí enfrente, pues por aquí vamos a encontrar a Don Carlos, ¿vale? Y tan simple como matarlo y ya está. Vamos a ver si está por aquí. Mira, ahí está, ¿veis? Ahí está. Don Carlos, ¿vale? En este caso me sale... Bueno, he tarjeteado a su perro, ¿vale? Pues bien, tan simple como matarlo. Y despojamos. Y como podéis ver, me ha dado un objeto de misión, que no lo veréis, digamos, en la bolsa. Es un objeto de misión. Y la misión de qué bonito sombrero, perdón, ya la tendríamos, ¿vale? Pues bien, tan simple como volver otra vez a donde estaba Don Carlos, entregar y conseguiríamos el cosmético para el sombrero, ¿vale? El sombrero está muy chulo, la verdad. Ir así de rollo Jaliscan, bueno, mexicano, mejor dicho, o como queréis llamarlo. La verdad que está muy bien. Y ya está, solamente tendremos que ir para allá y entregar. Voy y veréis cómo entrego la misión. Pues bien, gente, ya estoy justamente en Gaddezan, concretamente delante de Don Carlos. Y tan simple como coger y entregarle la misión de bonito sombrero. Como podréis ver, esto es el objeto que me ha dado a mí, ¿vale? Para poderla entregar, continuar. Que te vaya bien. Y ya tendríamos aquí el cosmético. Se liga al recoger, ¿vale? A mí no me lo va a enseñar porque yo ya lo tenía. Pero he hecho esto para que podáis ver cómo se hace con otro personaje, ¿vale? Pues simplemente completar, lo completamos y me daría ya el sombrero. Deciros que esto no lo podéis poner en subasta porque está ligado. Por mucho que le dé, ya lo tengo aprendido, ¿vale? Yo en mi caso, pues bueno, lo vendería y ya está. Pues bien, gente, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Si ha sido así, ya sabéis, un dedito arriba que no cuesta absolutamente nada. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en YouTube, ¿vale? Y recordaros también que estoy en Twitch haciendo directos por las tardes, noche y seréis bienvenidos. Pues sin más preámbulos, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 gente. Un besito enorme a todas y un grandísimo abrazo a todos. Disfrutar. Ida por este conjunto que está muy, muy chulo, la verdad. Hasta más ver. Un besito enorme a todas y un grandísimo abrazo a todos. Un besito enorme a todas y un grandísimo abrazo a todos. Un besito enorme a todos. Un besito enorme a todos. ¡Gracias!